saludos gamers de latinoamérica espero que se encuentren bien jose de frisado de este lado ya conocemos casi todos los detalles del playstation 5 como el logo el diseño de la consola parte de los juegos y sony acaba de revelar algo que no tal vez muchas personas no le prestan decisión y por el lado se entiende pero es algo importante para los coleccionistas y los fans que somos de playstation el diseño de la carátula o portada o cajita de los juegos la verdad que no me sorprendieron no veo inspiración en esas cajitas la verdad que es prácticamente lo mismo que usted no ve la diferencia el único diferente es que tiene la parte de arriba es blanca es el mismo y la letra de playstation la tipografía y el logo negro en color negro como la consola la parte de lateral es azul la azul y la portada aquí arriba digo la parte de arriba blanca no debe que casi es prácticamente la misma carátula no hay diferencia la verdad que no veo que se inspiraron para ver si usted ve el diseño de la consola el control prácticamente esto es prácticamente lo mismo y creo que la de xbox y sx son aún peor que también salió una filtración y son horribles yo pensaba que son iba a inspirar mal en la carátula de playstation 1 y 2 que en mi opinión son las mejores carátulas que tienen la consola de sony playstation debe que prácticamente está corta carátula no tienen ya no traen los los manuales o libros de introducción para aprender a jugar el título y aprender todo lo que trae a mí mire lo único el único contenido que trae es prácticamente nada yo sé que el medio ambiente evitan el plástico para el medio ambiente pero eso no está trayendo peores cajitas así que me gusta mala de playstation 1 y yo sé que mucha gente se va a preguntar pero tú juegas con cajitas y lo importante son los juegos es cierto pero por los juegos pueden venir prácticamente en una funda o suelto y lo importante son los juegos yo lo entiendo pero nosotros los fans de playstation encantan y más lo que vivimos la época de playstation 1 y 2 que para mí son las mejores cajitas paso a explicar la cajita del playstation 1 traía como lo dije el manual el libro y eran prácticamente como cds eran como cds como la también la de drencast me recuerdan son parecidas a la de drencast eran mejores en mi opinión el diseño de la de la caja el logo de playstation el legendario logo de playstation era mejor en esa caja de playstation 1 y la tipografía de la de la consola playstation que era por los lados por aquí parecido a era por aquí era era el mejor diseño de caja la portada quedaba mejor usted debe cuando alguien colecciona juegos se ven preciosas la caja aguantan la en prueba del tiempo aún se ven bien y está prácticamente muy bien la portada por el diseño de vacío no no tienen contraportada los juegos no tienen contraportada en playstation 1 había una contraportada en casi en la mayoría de los juegos que hacía que se viera aún mejor así que luego el playstation 2 hizo casi lo mismo eran parecidas de playstation 2 pero tenían el como dije el logo de playstation era el rojo con verde más bonito y la tipografía de playstation también la carátula de playstation 5 perdieron el exclusivo en playstation habrá que ver qué significa eso por lo menos la foto que liberó Sony no dice exclusivo en playstation que eso es legendario será que los juegos de playstation van a salir en pc nadie sabe pero ya están saliendo en pc ya vimos horizon 0 down que va a salir en pc death trending y varios juegos que también son ya lanzado parece que sony se va a abrir el pc por lo menos no de lanzamiento pero con el tiempo y también están evitando el exclusivo en playstation habrá que ver cómo sony manejan eso pero no me gustaron la cajita la verdad no 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 veo creo que van cada vez van peor como les dije cada vez van peor es como que dice pásate a lo digital y la de playstation 3 yo recuerdo que también no me gustaron tampoco eran aunque la carátula era bonita el diseño de la tipografía estaba inspirada en spider-man no recuerdo la película de spider-man ya se vio bien para su tiempo pero ya no me gusta cómo se ve así que la caja no lo más importante del juego pero de los de los juegos pero me gusta más que como se ve la de playstation 1 y playstation 2 ya después de playstation 3 van para peor así que lo importante son los juegos así que los juegos pueden venir en la peor carátula en las manos si quiero en una funda pero si el juego tiene calidad eso va a ser importante pero le quería traer este vídeo de la caja que ya de la carátula que ya prácticamente han perdido de operación ya la parece como que las compañías no nos importa ya eso que es como que dice ya que te pases a lo digital como que ya no hay inspiración para las cajas y los fans de coleccionismo deben están veo los foros que no no están muy contentos con esa cajita de playstation 5 y la de xbox apunta que van a ser peor bueno eso era lo que te quería traer en el vídeo de hoy quiero que te suscribas al canal y comente en la caja de comentarios qué opinas de las nuevas cajas de playstation 5 si te gustan cuál es tu caja tu carátula favorita de la historia de playstation quiero leer tu opinión acerca de eso nos vemos un próximo vídeo chao